Palabras de Juan Wesley El Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En plena crisis producida por la revolución industrial y sus consecuencias sociales, un grupo de pastores anglicanos, entre ellos Juan Wesley, comenzaron un movimiento de renovación y concientización de la Iglesia sobre esta nueva realidad. Tomando como centro de su misión a las grandes masas de marginados y excluidos de su tiempo, nace el metodismo, como un movimiento renovador dentro del anglicanismo. De esta manera, el metodismo nace para ser testigo de un evangelio encarnado en las luchas, alegrías y tristezas de los pueblos y sociedades en donde le toca desarrollar su ministerio. La identidad del metodismo no está dada por confesiones o credos a los que hay que adherir. Su identidad es su capacidad de estar presente en momentos cruciales de la historia, que emergen en determinadas circunstancias de la vida social, económica y política de los pueblos. El metodismo se mueve, marcado tal vez por su mandato de origen, en esos momentos de bisagra histórica, como lo hizo en la sociedad preindustrial, y se organiza en un movimiento que intenta responder a las demandas de ese tiempo. Por esto mismo, no se puede contar la historia de la Iglesia Metodista en Argentina sin contar la historia de nuestro propio país y al metodismo, emergiendo en momentos claves de esta historia como parte activa y testimonial desde hace 175 años. En 1836, la Iglesia Metodista Episcopal llega a Buenos Aires y establece un pequeño trabajo misionero entre ciudadanos norteamericanos. La tarea seguirá en esos términos hasta 1857, cuando se comienza a percibir la necesidad de abrir el trabajo a la población nacional. En 1867 se produce la primera predicación en castellano. De esta manera, la misión comienza a expandirse territorialmente y a echar raíces en la historia rioplatense. Así, se establecen tres ciudades cabecera, Buenos Aires, Rosario y Montevideo. En Buenos Aires, en 1874, se inaugura el primer templo de características neogóticas que aún puede visitarse en Avenida Corrientes y Maipú. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, el metodismo desarrolla una gran obra educativa, acompañando las iniciativas de los gobiernos liberales de la época y, en particular, la obra de Sarmiento, con quien el metodismo argentino había estrechado lazos a través de las logias mazónicas a las que pertenecía Sarmiento y los principales referentes metodistas. Es así como las primeras maestras que Sarmiento trae de los Estados Unidos para iniciar las escuelas normales fueron en su mayoría metodistas, siendo que el contacto se logró a través de la esposa del educador americano Horace Mann y del metodismo americano, vinculados también a través de la masonería. Los tres grandes colegios que aún posee el metodismo en el Río de la Plata fueron creados en esa época. El Colegio Americano, hoy Centro Educativo Latinoamericano, en Rosario, el Crandon, en Montevideo, y el Colegio Ward, en Buenos Aires, Flores inicialmente y luego Villa Sarmiento, Morón. Además de los grandes colegios, el metodismo desarrolló también una profusa tarea educativa en barrios carenciados, como lo eran La Boca y Palermo en aquel tiempo, a través de la obra de William Morris. Hoy en día el metodismo tiene escuelas primarias y secundarias y una universidad. También el metodismo desarrolla una gran presencia pública activa durante la lucha por las leyes laicas en 1880, tales como la ley de matrimonio civil, de divorcio vincular, de educación laica, la creación del registro civil y la prosecución de la separación total entre la Iglesia y el Estado. Este énfasis ha perdurado a través del siglo XX al acompañar la definitiva ley de divorcio en 1985. Actualmente, bajo el obispado del pastor Frank de Nulli Brown, la Iglesia Metodista ha decidido acompañar la atmósfera de participación popular y esfuerzos por la ampliación de los derechos individuales y sociales que se están logrando en este periodo. El metodismo apoyó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, acompañó la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario, favoreció la discusión sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y trabaja desde hace varios años por la supresión de la actual Ley de Cultos, bregando por un tratamiento igualitario por parte de la ley a todas las religiones presentes en el país sin admitir privilegios de ningún tipo. También en ese afán de vivir un Evangelio que libere de prejuicios y ataduras, la Iglesia Metodista Argentina fue la primera en Sudamérica en elegir una mujer como obispo. La pastora Nelly Ricci fue consagrada en el año 2001. De esta manera, la Iglesia Metodista destaca la tarea de testimonio y servicio que las mujeres han desarrollado en la Iglesia durante toda su historia y corona, de alguna manera, las luchas por la reivindicación de sus derechos. También desde la década de los 60, el metodismo viene desarrollando una tarea de promoción integral con pueblos originarios, expresada últimamente en la reivindicación de los derechos del pueblo com en el Chaco y Formosa a través de la Junta Unida de Misiones. La Iglesia Metodista ha afirmado que es su deber trabajar por lograr una comunidad donde todo ser humano tenga acceso a las condiciones que posibiliten una vida verdaderamente humana, tal como lo vemos en Jesús, en quien el reino del amor, verdad, libertad, justicia y paz se hace presente entre nosotros. Durante la década de los 60, el metodismo argentino comenzó a considerar la necesidad de constituirse en una Iglesia autónoma y dejar de ser parte de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Este logro lo alcanza en 1969, cuando se crea la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Su primer obispo será el pastor Carlos T. Gattinoni, quien ejerció ese ministerio hasta 1977. A él le toca enfrentar como Iglesia uno de los tiempos más difíciles del país. Primero, a raíz del golpe militar en Chile en 1973, la Iglesia Metodista Argentina se preparó y trabajó mucho recibiendo a miles de refugiados chilenos a través de la Comisión Argentina para el Refugiado. Después, a partir del golpe en Argentina en 1976, la Iglesia Metodista desarrolló una tarea muy comprometida en relación a la denuncia nacional e internacional de las violaciones a los derechos humanos, así como a la atención pastoral a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares. Los siguientes obispos, Federico Pagura y Aldo Echegoyen, junto a muchos pastores metodistas, participaron activamente en los comienzos de las distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, tales como la Asamblea Permanente y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. También los templos metodistas en esa época estuvieron abiertos para que los grupos de familiares de desaparecidos, en formación, como madres y abuelas, se pudieran reunir y organizar. Por su parte, el obispo Gattinoni, ya emérito, integró la CONADEP, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. El metodismo ha sufrido la desaparición de 24 hombres y mujeres comprometidos en las luchas populares, compromiso que les venía de su profunda fe en un Dios de amor y justicia. También, muchos de sus pastores y pastoras sufrieron amenazas, atentados, cárceles, torturas y exilios. El mundo es mi parroquia. Esta breve y significativa frase de Juan Wesley ha enmarcado siempre la actividad misionera de la Iglesia Metodista en Argentina. En ella entendemos que la misión de la Iglesia no se agota dentro de las paredes de los templos. El mundo es mi parroquia habla de una misión ecuménica, amplia, abierta al diálogo con otras expresiones religiosas, también con expresiones políticas y sociales, en un espíritu abierto e inclusivo. Hoy el metodismo está extendido en todo el país y sigue unido por inquebrantables lazos fraternos y por una firme convicción. La certeza de que en cada lugar de testimonio la historia de la Iglesia se seguirá escribiendo en tanto se mantenga entrelazada con la historia de nuestros pueblos. No tengo temor de que el pueblo llamado metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía y tal será el caso a menos que se mantenga firme obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres en toda circunstancia que le toque transitar. Juan Wesley Con ese empeño transitamos estos 175 años y lo seguiremos haciendo, manteniendo las puertas abiertas a todos y todas los que deseen sumarse al desafío de ser testigos de un evangelio de amor, justicia y esperanza.